Vamos a ver cómo te va No te puedo creer Gente, bienvenidos a un carpool más señoras y señores Ahora con nuevo peinado, nuevo tatuaje Señores, venimos renovados y enérgicos Y people, ya nos vamos sin más Hace mucho calor el día de hoy Y tenemos que recoger a un pasajero Que ya nos está esperando por acá cerquita Pero nos vamos a volar Ya saben lo que tienen que hacer Lo de siempre, suscribirse a mi canal Estamos a punto de llegar a los 500 mil suscriptores Y tienen que seguirme en todas las redes sociales Dejarme cariñito, darle like Comentar aquí en la caja de comentarios Y de todo Vamos a ver, vamos a ver Loco, que calor El aire, disculpe la voy a llorar El aire tiene que estar pero al máximo Para que las cámaras no se calienten Bueno, aquí marca la ubicación Aquí pero, estamos como en medio de la nada Aquí también Sabes que nunca había venido a este mirador De, del paraíso No, esto de paraíso Allá Será Debajo el vidrio ¿Qué? ¿Ese man es? ¿Qué tiro, loco? ¿Qué tiro, loco? ¡Ey! Sí, sí es, definitivamente ¡Abra, abra! ¡Abra, amigo! ¿Qué pasó? ¿Quién lo persigue? ¡Abra, abra, 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 abra! ¡Nunca había estado de buena percepción! ¿Qué pasa? Buenas, buenas, buenas ¿Cómo me muevas? Oiga, mi pana ¿Qué pasó, amigo? No pregunte rápido Acelere, ñaño Vamos, vamos Tengo que escudcar Porque derrota, ruta viva ¿Qué no viva con usted? No ¿Y por qué se trepa un hombre? ¿Por qué usted bien agitado? ¿Por qué me dice que vayamos rápido? No entiendo nada Ñaño, es que Mijo, usted son menos... No, no pregunte tanto Ustedes, sáquenme de aquí ¿Y por qué anda con mascarilla? Que no se ha vacunado Mi pana, ¿qué le pasa? Ya, ¿hacenlo, no? Las dos dos ¿Qué le pasa? ¿Dónde está vacunado? Ya, dejen... No, no, mejor dicho Hay que estar con mascarilla Hay que estar con mascarilla Pero cuando se graba, no ¿Por qué? Pero estamos vacunados ¿No? Sí, ¿verdad? Estamos vacunados Ah, ya, entonces Es un ambiente libre de COVID todavía Güey, por favor, va, saca Sácame de aquí Uy, Dios mío Ya, yo ya te reconocí, ñaño Yonatan Estrada ¿En qué pillería andas, hermano? ¿En qué pillería andas Que me tienes aquí corriendo Como loco en el paraíso? ¿En dónde? En el paraíso Ah, sí, sí, sí No, no, a ver Primero, esto no lo vamos a publicar Eh, seguro, no No, porque Eso no lo puedes saber de allanar Ah, ya, que andas corriendo Ahí escondiendo No, no, sino que allá en mi hueco ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! O sea, perdón, a ver Estabas en medio de la nada ya No, para ver En ese hueco En ese poquitín de allá No, 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 sino que allá Quiero poner, voy a hacer El nuevo hueco Sí, porque allá Me están comiendo mucho La alquilera Ah, estás cambiando locación Sí, te cambiaron locación No pienses mal, mijo No, ñaño Yo veo que viene agitado Viene sudado Viene huyendo de algo Yo no sé La calor La calor Ah, de la calor, diga Bueno, de la calor ¿Qué fue? Como diría tu banda Donde hay Milón Milón ¡Yonatan! Qué gusto, oye Que hayas pedido taxi Que haya venido yo, ñaño Sí, qué bestia No, por fin, loco El carpool de Logan Y Logan, brother Me vienes invitando Desde que hiciste El primer carpool, creo Tú eras el primero Tuvo que ir a mi hueco Tuve que publicar el video De las huecas del hueco Tuvo que el público Pedirte ya cuando el carpool Recién para que me hagas la carrerita Que por cierto Déjame felicitarte El tremendo video, ñaño Tremendo programón Que te lanzaste Oye, la gente Me imagino que ya lo vio Si no, por aquí voy a dejar una recomendación Para que lo vayan a ver ¿Por qué, ñaño? La magia de la edición O sea, no, no seas sangra Pero es que haces por aquí Te dejo ¿Qué me dejas aquí? No, no seas tú Por favor, respeta la patria ecuatoriana El pueblo hambriento Pero de justicia Es verdad Hambriento de justicia A ver, bueno Va a salir la rec... Por ahí, por ahí arriba Sí Por ahí Para no hacer nada malo Por ahí, por ahí Oye, Jonathan A estas alturas del partido ¿Tú crees que haya alguien Dentro de este pueblo ecuatoriano Que no te conozcan? ¿Eh? Perdón Esa es la primera vez que estoy Oye, ¿qué pasa? Esa es la primera vez que estoy Oye Ya que estás ahí, diga Ya que estás ahí Abre, escógeme la palanca Cuidado la palanca Disculpame, Loan y Loan Te disculpo, te disculpo Pero Mi público No está acostumbrado A que yo me desenvuelva De una manera Sangana ¿Tu público es familiar, infantil? Sí, mi público es familiar, infantil Y por eso la gente que programa el hueco Entonces se divierte Obvio De las chiquilladas Que nosotros hacemos ahí Seguro que así Como el programa que hiciste conmigo Exacto Eso de los brownies ¿Con qué? ¿Con qué era? ¿Con perejil? ¿Cómo era? ¿Cómo era esa planta? Con marihuana Como decía Mary Jane Mary Jane Con Mary Jane Con la Mary Jane Yo realmente Quiero que, déjame ser honesto A ver En este momento No soy como yo lo dije En el hueco Y lo reafirmo una vez más A ver Yo nunca he probado Un brownie con marihuana Ajá ¿Cómo te presentas Ante estas personas Que no te conocen Que no saben quién eres Que no te han visto Ni en pelea de perros Ni en un hueco maltrecho O sea Lo que pasa es que Hay dos tipos de personas La persona que realmente No me conoce No me ubica Y está en todo su derecho Y yo digo Bacán que no me ubique Porque Claro Está bien ¿No? Y hay las otras personas Que sí te ubican Y que tú ni O sea Antes de saludarte De una te dice ¿Cómo estás? O sea Perdóneme Pero yo no veo televisión Yo no veo internet Entonces yo no sé La verdad ¿Quién es usted? Y yo digo No, está bien Está bien Nadie tiene la obligación De saber quiénes somos Totalmente Porque tú eres un ente público Logan y Logan O sea Tú has logrado cosas Que nadie En su sano juicio Lo ha logrado Entrevistar A los dos candidatos Finalistas a la presidencia Tú mataste esta historia A los dos ¿Quién como tú? ¿En este carro fue? Ñaño Ahí estaban Sentados Tú estabas sentado En este momento Fue locatoriano Tenemos ahora yo ¿Huele a arauz? Huele a lazo ¿A qué huele a lazo? A ver Tú eres quiteño Hermano lindo Quiteño Sí Siempre un ciento quiteño Padres lojanos Mamá de Guachanamá Mi papá de Cariamanga Pero mis hermanos Y mi persona Nacimos en Aguaragua En la tierra De la tripa mish O sea Esa es la tierra Donde se originó La tripa mish ¿Qué me estás diciendo? O sea No sé Pero se vende bastante ¿En Quito te criaste? Claro Sí Yo viví en Quito Hasta los 23 años Que fue cuando vine acá A Guayaquil Y de ahí ¿Por qué te viniste para acá? Porque Coavice me trajo literal Porque Yo había dejado una hoja La típica hoja de vida Y currículum Cuando yo estaba haciendo teatro Allá Yo hacía teatro 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 Muy amateur Y teatro en la calle Y cosas así Muy socialmente hablando O artísticamente hablando Nada comercial ¿Y estudiaste actuación? Este Sí Pero No una carrera Empíricamente Empíricamente O mejor dicho Llenas tablas Literalmente A montar obras A montar cosas Y hacer cosas ahí alrededor Y cuando yo dejé mi hoja Ahí fue Algo que por ahí Le he comentado Yo dejé mi hoja de vida Que por ahí Algunos panos Nos sugirieron Algunos Dijeron ¿Sabes qué? Si tienen La gente anda llenando Para los personajes extras Porque todo se hace en Guayaquil Entonces Siempre necesitamos personajes extras De kit y todo Así que dejarás Ahí fui a dejar ir La hoja de vida Con una foto del Hi-Fi No Claro Eso hay que aclararlo En el Hi-Fi En ese tiempo En el Hi-Fi me encuentras como Martín Todavía está activo En tu Hi-Fi Todavía está activo Ya no se ve ya Ni por Maisel Martín Por el cartel De los sapos ¿Te acuerdas? Ah, ok El Martín El Fresita Ah, tú de verdad Te pusiste así Sí El típico Que quería hacerse Narcotraficante En la universidad Es el típico Ok, ok Que como vio Narco Ya, él le encantaba salida Ya, brother No vas a terminar así O sea, terminar así como Ya Bueno Entonces Te viniste a hacer de extra por acá No, no, no Ya no O ya de una Dejé ya la cosa Exacto Dejé yo la hoja Y me llamaron después de un año y medio Pum Y justo había el personaje de Marcelo Guamán Que estaba buscando esa vacante Han estado buscando esa vacante Ah, ya, ya Me timbran Y sabes qué Hemos revisado tu hoja de vida Nos interesa un poquito Queremos hacerte un casting Actualizanos nuestras fotos Ahí yo actualizo con fotos del Facebook Que había abierto Facebook Y ahí me llaman Y sabes qué Queremos hacerte un casting Acá en Guayaquil Podrás venir Y nosotros te pagamos Para que vengas Ah, caramba No pensaba que era el único Habíamos siete Que nos trajeron de Quito Ya, ya, ya Algunos ya habían estado en el ruedo Y vinimos Y literalmente Pasó algo bacán Que siempre lo comento Con mucho orgullo Y sí lo comento con mucho orgullo Antes No quería ser muy afrentoso contándolo ¿No? Pero creo que es algo bonito Que me pasó Que el mismo día Que yo vine a hacer el casting El mismo día Me firmaron un contrato No te creo O sea, lo impactaste ¿Qué me estás diciendo? Le casting era sin ropa Y así pasó Pues mi hijo De aquí ya es 11 años Ya estoy acá Más de 11 años Wow O sea Una hoja de vida Cambió tu vida Pero Una foto del Hi-Fi Una foto del Hi-Fi Es verdad Cambió tu vida Pero drásticamente Hasta de ciudad Todo Ya estábamos instalados Acá ya hace 11 años ¿Cuánto tiempo Duró el combo? ¿Cuánto tiempo Tuviste grabando El combo El combo duró Hasta el 2016 Eso quiere decir Que grabamos Desde el 2011 Porque en el 2010 Grabamos Rosita la Taxista Que fue la primera Fue la novela La que vine a grabar Desde Rosita la Taxista Que ahí hay el combo amarillo De ahí deriva El combo amarillo Ahora lo tengo claro Sí, sí, sí De hecho sí Fueron 5 años Grabando consecutivos El combo Más de 700 capítulos Wow Te imaginaste Te imaginaste De pronto Que después de Rosita la Taxista Iba a ver otra serie Y loco Que tu personaje Iba a pegar Como pegó No, no, no No imaginé O sea No, no imaginé O sea Yo cuando vine acá Las expectativas Yo no conocía nada Del negocio Del mundo Del entretenimiento Televisivo Que era otro Otro tipo de De negocio De lo que sea Yo hacía Como te decía Yo hacía teatro Realmente Artístico Por pasión O sea Donde realmente Lo que No es que menos buscábamos Porque la gente Sí busca Intentar vivir del arte Claro Pero cuando Eres muy experimental Haces muchas cosas Que a uno Le puede gustar Pero quizá no busque El consentimiento El aplauso de las masas Entonces es poco probable Que mañana tengas Bastante Que lucres Lucres eso Ajá Cuando vinimos acá Yo ya vine acá Y me enteré del negocio Y todo Entonces realmente Mi objetivo Fue Que pegue O sea Mi nota fue Yo quiero pegar Pero no sabía Que iba a pasar Si iba a pegar O sea Lo único que dije Es ojalá Yo aproveche Esta única Veintiúnica oportunidad Que a veces Una persona tiene En televisión O cuando saca un disco A veces Un artista Tiene una sola oportunidad Para pegarla Sí Entonces Claro a veces Se puede repetir Las oportunidades Todo Pero Viene con ese objetivo Y nunca pensé Que el personaje El ser ser serrano Iba a pegar Tanto en Acosta Eso es realmente Lo que a mí Me sorprendió Y me puso Muy feliz Porque era Tenía yo Algunos colegas También que eran De la sierra Me contaban Historias De que habían actores De la sierra Actrices y actores Que muchas veces Cuando salían A las calles Acá De Guayaquil La gente Les comentaba Cosas despectivas Dentro de sus personajes Pero decían Ay sí Esta serrana Es que es mala En la novela O sea Pero por ser serrano O ser serrana O sea Se metían en el personaje La gente vivía El mundo de los personajes De la novela Pero los catalogaban Como el serrano O la serrana O sea Había una barrera Tu razón ¿Te pasó a ti alguna vez eso? No Gracias a Dios Nunca Ni en los comienzos Nunca Este aparecido Este man No, eso sí de ley No, no de ley Entre compañeros O sea A ver Los compañeros Y que hasta ahora Son mis colegas Con los cuales hasta ahora Sigo trabajando Con muchos de ellos Sí Hubo mucha sorpresa Entre toda la gente Porque yo llegué a ser Casi un programa Un protagonista Un coprotagónico Sí, sí Un coprotagónico Entonces fue como que Brother Chuta Hay mucha gente Y es verdad Y lo admito Es lámpara Que muchos actores O muchos artistas Estén año tras año Intentando lograr Comar trayectoria Claro Están en trayectoria Buscando ese protagónico Protagónico Y viene un man Como tú lo dices Aparecido Que nadie lo conocía Y pum Le dan un coprotagónico Y un personaje importante Y la pegó Yo cuando llegué Era casi todo lo contrario De lo que terminó Siendo mi personaje Mi personaje Era el que más hablaba El más pico Y más todo Pero cuando yo llegué Y realmente Jonathan Estrada Tras cámaras Era demasiado introvertido Yo no hablaba Ni un pío O sea Es más Los bandes me decían Batalla de Windows Porque me quedaba colgado No Eso era mi chapa Era lo que la gente me decía Ajá Este man es colgado Además no hablan nada No hablan ni un pío No hablan ni un pío No sé nada Bueno, de pronto eras nuevo Te daba vergüenza Claro No, pues todo el mundo Eran actores que ya venían Pues conociéndose De tres, cuatro novelas Seguidas Y era una familia Uno siente O uno ya viene Con ese prejuicio Del regionalismo Entonces cuando alguien Habla por ahí algo Tú dices Uy, me está tachando De serrano Me está tachando De hongo Pero Creo que A los pocos meses Uno también No, yo no vine Tampoco Creo yo No sé Hay que preguntarles A las personas Pero creo yo Que no vine Con unas ganas De afrentos El típico Que chucha Perdón Yo vengo haciendo teatro Y tienes que respetar Porque hay bastantes Colegas míos Ex compañeros Con los que también Hice muchas veces teatro Y que cuando Vinieron acá A hacer casting A los canales Acá Que uno por ahí Les hizo un cierto contacto Ya Entonces venían así Como que sí, brother Pero y ¿Cómo es la nota De los derechos? ¿Sí? Como es lo en otros casting Tú sabes Yo hago teatro experimental Entonces yo no voy a Hacenar mi talento Y mi arte Para que la gente lucre O sea Vienen Con muchos prejuicios Ya, ya, ya Venimos Puedo decir Entonces Quizá No me llene de tantos No me llene de tantos Yo vine como que A aprender A ver la vaina ¿Qué te fue bien? Sí Se me dio chévere Guayaquil Bacán ¿Por qué? ¿Por qué en Quito No pasa esto Que pasa en Guayaquil? ¿Qué cosa? Estas producciones Las más grandes Pues no Porque Es lo que es Aquí se hacen Las producciones Más grandes Las novelas Las series ¿Por qué no en Quito? En Quito Lo más grande De producción Creo que es Enchufe TV Claro 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 Enchufe TV Sí Los tiempos de la televisión En el Ecuador Han cambiado En el mundo entero Han cambiado Y quizá Aún la televisión Ecuatoriana No No se Despoja de la mente De que Son el único Medio de comunicación Importante Aún Se reniegan A aceptar De que el internet Hoy por hoy Es la pantalla Principal Ya no es la secundaria O sea Tú ves Brother Nuestras cadenas televisivas A las cuales yo Traigo Mantengo en este momento Una relación comercial Con un canal Y me llevo bien todo Pero Y nací de eso Pero yo tengo que Decirles Y muchas veces les digo Tienen que montarse En lo que Brother Sony Warner Disney O sea Que son las Las cadenas De televisión más grandes Y de cine En este momento Todo el mundo se volcó A armar su propia plataforma Porque Netflix Estaba Arrasando con todo Y nosotros acá Todavía Nuestros canales Aún están renegándose En eso Y aún son Muy Muy este Como que Displicentes Del tema Del YouTube De las redes sociales No aceptan Que es competencia Directa El internet Primero Que eso ha hecho De que La televisión A nivel de Comercial Reduzca La televisión Nacional Reduzca obviamente Sus ingresos Por eso hay La mayoría de canales Han cerrado Sus producciones nacionales Hoy por hoy TC creo que es El único canal Que igual creo que Produce Medio enlatado Compra Es como que Coproduce Ya no produce Directamente Ecoavisa del canal Que yo salí Que era el canal Que más producciones Hacía Hacía 3, 4 producciones Al año Mira todo el 2020 Ya no hizo El 2021 Tampoco hizo Están por recién Intentar hacer algo Está cerrado Todo un mega estudio Que se tiene Y en Quito Cerraron todo Entonces como que Yo siento que Hoy por hoy Ya no se está haciendo Casi nada en Quito Y antes Así Antes los mañaneros Tú acuérdate Antes los mañaneros Tenían por ejemplo El staff de anchors De Quito Y el staff de anchors De Guayaquil Claro Ahora ya no hay Ahora es un solo Un solo staff Que se hace desde aquí Oye sí pues claro Es verdad Tienen toda la razón Pero por ejemplo A nivel de comerciales A nivel de productora Que produce comerciales Y cosas De cine O cosas un poquito más De Que se ven guau Eso hay muchos Y los creo No digo los más importantes Pero hay muchos Que creo que son Uno de los más importantes Productores de comerciales De contenido Productoras grandes Todo están en Quito Pero son Las productoras No son los talentos No son gente Que te genera contenido Para diario Sino es un comercial Un super video Ok claro Tienen los equipos Tienen la gente Tras Los directores Los camarones Sí es verdad Me han llamado muchas veces A grabar comerciales A Quito Claro a Quito Allá están Algunas de las productoras Más grandes Que me sorprende Digo guau Bacán Jonathan Espérate Espérate Mira tú En tu hueco Yo aprendí de ti Sabes Y me gusta Aprendiste de mi hueco Mi hueco es cultural Tu hueco es cultural Claro Es educativo Mucha gente Enseña mucho Mira yo te estoy Confesando aquí Aprendí Y una de las cosas Y una de las cosas Que aprendí Es como en tu hueco Ñaño Entra café Entra antiácido Entra pega tanque Entra tanta vaina Y estás acá Pues no Lo que produce Tiene su fruto La publicidad Ñañito Ya tengo un auspiciante Aquí En serio En mi carpool En mi hermoso carpool Lindo Aplausos Señoras y señores Dios 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 He aprendido Más como ellos Cool Bet Señoras y señores Este segmento Llega gracias A los pisos de Cool Bet Que es Una casa de apuestas Online La más divertida De todos Para que tú entres A Cool Bet Para que tú te diviertas Apostando En todos los deportes Todos Si viene un partido De la selección Como por ejemplo El que vamos a jugar Contra Uruguay En Uruguay De pronto ¿Cuánto crees que queda? ¿Cuánto crees que queda? Ecuador Uruguay 1-1 1-1 Digamos Yo le tengo mucha fe 2-1 Gana Ecuador Vamos Anotémoslo Vamos En la Tortuga George Y todo esto Lo puedes apostar Dentro de Cool Bet En la página web De Cool Bet En la aplicación De Cool Bet Tú haces tus apuestas Registras De todos los deportes De todos los deportes Hasta deportes electrónicos Mira tú ¿Puedo apostar en la UFC? En la UFC Por supuesto En las peleas Ahorita mismo Soy vicioso Todo hermano Hasta tiene un casino online Para que tú juegues Una variedad de juegos Muy muy buena Entonces señores Con Cool Bet Quiero hacer Una dinámica contigo Jonathan Si me lo permites Vamos a apostar Por ahí yo escuché Vamos a apostar Pero por ahí yo escuché Mira sabes que vamos a meternos aquí a Guayarte Por ahí yo escuché Guayarte Medio pelotero Medio pelotero era Medio pelotero O sea Si jugué Jugué Todas las divisiones inferiores De la liga Ah Esto no está convocado Y otro Peepo le hemos salido al calor De esta hermosa ciudad de Guayaquil Oye yo estoy sudando Jonathan No sé tú Yo estoy sudando por dentro Como cuando te rascas Y te huele Así es Yo por ahí no paso Vamos a hacer una dinámica Han visto un tiktok En que la gente Pone una botella Que la tenemos por acá De hecho Mira 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 Plug Plug Y le tiene que dar a la botella Entonces vamos a apostar Y la otra persona La otra persona por supuesto Tenemos que confiar en este reto En los demás Así Es que eso es el reto Efectivamente Y por eso es que la apuesta Queda más bacán Porque no sabemos Lo que va a pasar Como en el bútbol yaño Como en los deportes De verdad Confiamos en nuestros negros lindos En nuestros negros vellos Amén Gloria a Cristo En cuanto a Blanco Mi primo Estrada hizo el golazo Contra Paraguay Oye Oye Y el talento no A ver Ponte allá Ponte allá A ver Yo te voy a tirar la bola Vamos a ver Vamos a ver cómo te va No te puedo creer Oye Vamos Oye Bueno Esa es la dinámica Que vamos a hacer Tres personas para Jonathan Personas totalmente random Y desconocidas Tres personas para mí El que más logra hacer Que le bote en la botella Gana Pues no Perfecto El perdedor Cumple una penitencia Porque estamos apostando ¿Te parece? Perfecto Le parece O sea Reto Reto Si yo pierdo El reto que tú quieras Vamos Y viceversa Quien dijo miedo Yo creo en ti Yo creo en ti Vamos Ya Ponte más allá Cito Él te lanza la bola Y tú le tienes que pegar Ahí no mandamos Tomó el lio Te meto Ahí Ahí O sea Hay que ser legales Ya Ya Está bien El punto penal Ya Digamos A ver Vamos Amigo Apúntale por favor Métele Vamos a ver La puntería Yaño La puntería ¿Cuántos hijos tienes? Disculpa Dos Dos Más o menos La puntería Me hubiese dicho Ocho Ahí sí Era el tercero Pero dale Vamos a afinar La puntería Vamos Hijo de mí Bonito Te lo pongo Como Neymar Nada Cero Vale el intento Vale el intento Vamos 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 Ahora sí Vamos 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 Cucarachín Oye Ese cucarachín Más chueco Amo las cucarachas Es malo Ahora voy a adoptar Cucarachas en mi casa Ya no las voy a aplastar Buena cucarachín Buena Vale el intento Más tiene pinta de pelotero Mijo El mosquito pelotero Este no es reggaetonero Este es pelotero A ver Más atrás Más atrás Mosquito Mosquera Vamos Vamos a ver Mosquito Zumba Zumba Mosquito Zumba Oye Ese mosquito Zumba Buena mosquito Son las botas Son las botas Bien Mosco Bien Bien Tráeme el balón Mira Ahí hay más patos Vamos Vamos Gracias muchachos Son los máximos Se han pasado Vamos a poner la botella En el piso Les vamos a lanzar la bola Ustedes solo tienen que patear Y tumbar la botella Así de sencillo Este reto es elegante Perdóneme Este reto es elegante Claro Andan guapos ¿Qué celebran chicos? ¿Se graduó alguien? Se casaron No Se casaron Felicidades mi ñaño Mi ñaña Felicidades Carajo Señores Nos invitaron a una boda Hemos asistido aquí Bien elegantes también Tienen una suerte Loco Pero el autoporte Nos emenga de eventos ¿No? Ñaño Así es Palabras para los novios Por favor Bendecido y afortunado Bueno Palabras para los novios Por favor Para hablar del padrino Chicos Que en esta nueva etapa De su vida Consigan mucho amor Que no permitan Que los ojos Se les den bien Por ningún lado Y que abracen mucho Esta unión Que lo fortalezca Y que me ayuden A ganar el reto Que tengo contra yo No están en estrada Por supuesto Que vaya el sentido De memoria Lo disculpen No 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 A ver Elige tú A tu equipo Vamos Ah ok Perfecto Listo Vamos ¿Quién quieres que patee Para ti? Pero no creo que pueda Ñaño Se puede Todo se puede En Cristo que me fortalece Métele De una Vamos Vamos Lo logras Lo logras Vamos A ver Ah tú vas con él Ah ya Yo voy con Adrien Y tú vas con ella ¿Cuál es el nombre de la novia? Paulina 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 Le haces Paulina Ya A ver voy yo entonces Esto es competencia Por si acaso Tú tienes que pegarla A mi vaso Él tiene que pegar su vaso Yo quisiera que tú falles Ñaño Falla con esta pelota Con ella se acierta A eso se le llama estrategia A ella goleala lo que quieras hermano Pero aquí también por favor Ayúdame a ganar Ñaño vamos Vamos ¿Ya tuvieron la primera noche de bodas? ¿Ya tuvieron la primera noche de bodas? Ñaño Para la goleada Vamos Ñaño Vamos Vamos calentando Vamos Vamos Ñaño 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 Por poquito Ñaño Por poquito Estamos en el mundial La metida Ay Dios mío Dios mío Cucarachín Gracias Oye ese cucarachín Cucarachín Deja ahí nomás Deja Ñaño Ya estamos A ver vamos Ahora con la novia Vamos Vamos Será que la novia saca la cara Tranquila Tú solo relájate Y déjate llevar Ok Ay me ahogo Me ahogo Si 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 Por supuesto Vamos 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 Oye pero pasó No le hizo matriz Por encimita Paulina Bien 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 Siento que Cuánto vamos 0-0 Vamos 0-0 Hasta Hasta que alguien Lo logre Hasta que alguien Le metes Gol gana Estamos Bueno y los invitados Van a participar Los invitados De una Oye ya Tú juegas por mí Ñaño Vamos Ñañito Ya me ganaste Ponte la línea Ponte la línea Tiene toda la cara Es vicioso Vamos ¿Si sabes patear la bola? Eso Hágale Hágale Vamos Vamos Confío en ti Ñaño ¿Cómo te llamas? Un aplauso para Anthony Por favor Vamos Anthony Vamos Anthony Buena Anthony La testigo La testigo La testigo va a testiguar Del matrimonio Vamos La testigo Ella no tiene nombre Su nombre es La testigo Perfecto Vamos Vamos testigo Bueno ve Ahí Estoy nervioso Testigo Vamos Movimiento primero Movimiento Caleta Claro Tienes que estar fiel Como que Vamos De una Allá llega Allá llega Vamos Ay Dios mío Suavecito Vamos testigo Confío en ti No Uy Casito Casito Testigo 2 Vamos Si No nos enojamos También puedes Ponerte un poquito Más allá Pero Un poquito más adelante En la línea En el parqueadero Claro Cruza la calle A ver testigo 2 Vamos Vamos testigo 2 Esto es fácil Solo No 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 Él es el diablo Y yo soy el ángel Que te está hablando Vamos Métale un puntazo Sácala del detalle Ahora ¡No! ¡Ya tujó! ¡Perdón! ¿Con nombre, ñaññño? Eduardo, vamos El paracaídas Él es el paracaídas El paracaídas Mi ñañño El paracaídas El paracaídas Está aquí mi hijo Más adelante, ñaññito Sin miedo Sin miedo Más adelante Sin paro Loco Ahí está chato Es tu data Tú dirás Sí, está bien Porque ahí se puso los testigos Está bien No quiero sonar tramposo Dale, métele Amigo Ya para que hay vista Vamos Sí, ese sí tiene que verse Como el tic-toc Vamos A ver, dale Pobre, royaño Pero estuviste cerquita Dama de amor Vamos, dama de amor Te ves hermosa Estás perfecta Solo tienes que intentarlo Con eso estamos felices Hazlo por el amor, ¿ya? ¿Estás viendo el poder del amor? El poder del amor es poderoso Vamos Uno Qué lámpara, loco Qué bestia Oye, casito Dos Yo confío en ti, dama amor Mira, tú no quieres Pero por algo estás aquí hoy día Vamos, vamos, dama amor Uno Dos Tres Tienes que tratar de patearla de Juan Ya Pateala, pateala Sí, sí puede No digas que no puede No te bloquees Mentalmente lo logras Vamos O sea ¿Qué? O sea, mentalmente lo logró Mentalmente lo lograste, flaca Bien, bien, bien Eso es lo que importa Que te atreviste ¿Sabes qué? Eso es lo que importa Te toca, Jonathan Vamos Vamos, yo voy por la mami Por favor, la mami Aquí es al primero que la acierta, ñaño El primero que la acierta Ya, nos vamos Ah, pero usted es la mami ¿La tía de qué? La tía de la novia La tía de la novia ¿Y del novio? Ahora la tía Pero puede ser la mamita de él No importa Claro, por hoy es mi mamá Ah, ya Gracias, mami Eso, qué lindo Perfecto Usted me reina aquí, ¿puedo hacer? Vamos, vamos Aquí vamos a batir rico Vamos Vamos, vamos Esta sí es Esta sí es Con esta parte de aquí Hágalo así ¿Se ha peloteado alguna vez, mami? No No Primera vez La primera vez la mami es contigo, Jonathan Vamos La primera vez pateando una bola Eso es un compromiso bastante fuerte Pero voy a intentar desenvolverme con altura Por favor Por favor Vamos Da la talla, mi pan Vamos, miren Este le puse bien A para, con fundamento Está bien, está bien Bien, mami Bien, mami Carajo Bien Gracias, amiga A ver, dime, Jonathan Aquí no vamos a tener mucha descendencia Porque ya vimos la puntería Claro, claro Están bien Es una familia moderna Se van a controlar Van a tener un hito nomás Ya con las justas O sea, está bien Con las justas Es verdad ¿Cómo desempatamos esto? Chamayo Bájale Chamayo Bájale Ya, y si lo desempatamos entre tú y yo Ya sin paro Pero No aguanta Ya pues que hacemos Ya estamos aquí con los invitados Ya Yo te la tiro Pum Tú metida En la pelota Ya de una Y pum Ok, vamos Pero de lejos De lejos A ver, dale Yo, yo Dale, vamos Señor Vamos a hacer esto Desde la tapa Ya Ok, dale Estamos listos, señores No me ganes, Jonathan Un solo toque Un solo toque Suavecito Como para que Asco Te doy asco Perdón Pónteme a mí Mira que Estrada metió gol en la selección Vamos, ñaño Vamos Esto sí se puede Un, dos Dos Tienes Tienes Te pongo Poné esto No Una oportunidad más Ya, ya, ya Qué malos ¿A quién le apuestan que va a ganar? ¿A quién le apuestan? ¡A Jonathan! Gracias, gracias. Hay futuro en este hogar. Hay futuro. Elegiste la mujer correcta para que Dios te bendiga. Ñaño, tú me apuestas a mí, Ñaño. Gracias, ya alguien me apostó, Ñaño. En culvert, apuestenme, por favor. Vamos, vamos, vamos. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Vamos, 5, 4, 3, 2... Lo que es jugar con público en contra, seca. Falta uno. ¿Falta uno? Ñaño, tú creíste en mí, venga acá, por favor, tú creíste en mí. Él apostó todo por mí. Mira, en contra, en contra de la apuesta. Estamos 10 a 1, Ñaño. Y si tú apostabas en culvert, ahorita te llevabas 1,000 dólares, brother. ¿Qué? La plena, ¿no? Gracias al profe. ¿Qué edad tenía? Esto está planeado, esto es parte del libreto. Ok, gracias, chicos. Pasen, por favor, viendo su gelatina y su sánduche. Ellos son extras, en realidad, los vestimos de matrimonio para hoy día. Es parte de la nota. Efectivamente. O sea, cual novela turca, amigos, fallamos 15 personas. Y a la última. Y a la última le diste. A la última y gané la apuesta, sí, señores. Voy a retirar. Esto tarde, ya me está llamando Dayanara. ¿Nos tenemos que ir? Sí, ya no puedo hacer el reto. Cuando caigas a mi hueco, ahí te pago el reto. No te preocupes. ¿Ustedes le creen, señoras y señores? ¿Qué opinan? Dejen en los comentarios. ¿Qué opinan? Él tiene que hacer un reto ahorita, chicos. Ya me caso con la tía, dale, vamos. Pero Dayanara está llamándole para que cumpla el reto. Veo que mate mujeres. Por ejemplo, mami, ¿usted qué reto le pondría a mi pana que perdió ahorita? Que vaya a dar la vuelta tres veces, esta esplanada. ¿Tres veces, ñaño? O sea, me veo cara de gordo, me está diciendo gordo, plastón, fuera de físico, anda a entrenar. Bueno, no le pegaste a la botella, ñaño. Te vieron como que falta el físico. Tres vueltas. Tres vueltitas bajo el sol. Mira, yo no te puse. Ya, yo no cumplo, pero si una de las tres vueltas lo hago con la tía. Tía, ¿se anima? ¿Se anima a dar una vuelta conmigo? Ya, vamos. Es importante, ñaño. No, es importante. Si solo cogerle la mano ya le puedes ocasionar un infarto, ñaño. ¡Oh, Dios mío! Es mi hija. Le cedo a la hija para que pague repas. Sí, claro. Ella no es hipertensa, pues no. Ella no es hipertensa, vamos. Ya, está bien, vamos, vamos. Ya, una de las vueltas con ella. Vamos con él también, vamos. Es hijala, vamos, vamos, belleza. Vamos, síganlos. Mira, cómo se me ve ya con Hito, cómo se me ve. Oye, ahí va. Papi, díganle, papi. Papi, vamos a bailarte. Es el domingo para bailarte. Tres vueltas a contarlas bajo este sol. Hay que te caiga agüita. Y mientras ellos dan vueltas, people, yo agradezco a Kulvet, señores, tienen que entrar. Por aquí voy a dejar todo lo necesario para que ustedes lleguen a Kulvet, creen una cuenta, se registren y empiecen a divertirse, que eso es lo importante. Que ustedes entren a Kulvet y se diviertan con las apuestas que tenemos. Que se diviertan con el casino que hay. Muchos juegos para que ustedes se diviertan y se entretengan. Ya. Estamos. ¿Ya las tres vueltas? Ya. Ah, porque yo como me distraje. Una vuelta, una vuelta, una vuelta, son tres vueltas, mijo. I love it to you. Apuesta. Me la ganó. ¿Qué te puedo decir? Me la ganó. Bien, bien. Bien hecho. Gracias, chicos. Lo máximo. Gracias, muchachos. Bueno, people, señores. Este segmento ha llegado gracias al oficio de Kulvet. Lo hemos hecho trotar a mi pana, Jonathan. Vese, guacho. Uy, ¿y tú eres el hipertenso, era la señora? Sí, esa señora me mató, bro. Volvamos al carro. Vámonos, ñaño. Vámonos. 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 Le sonreí y comprendió, me comprendió. Eh, 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 eh. Despierto con un. Entonces yo, put.. ¡Me levanto de una!